¡Aplausos! 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 Quiero que se junta mi sueño, que mi corazón se dueño, para darte todo mi cuerpo, para echar las penas del corazón, para despertarme con tu calor, para enamorarte con mi canción, para emborracharme con tu sabor. No vamos con tu belleza, por favor hasta luego, hacia los noches soñando, porque más tendremos que esperar tu amor. Para darme con tu calor Para darme con mi rica no soy yo Quiero que me quedes con mi amor Quiero que me quedes Quiero que te quedes Que te quedes, no que te tires Feliz el 8 y el 9 de septiembre también Quiero que me quedes Toda la noche Hasta el otro día Y al desayuno Me salen Que ha atrevido, no? Al final si te hace que a morir O sea, terminando de ver una película y le decís Te llevo hasta tu casa, no quiero una noche O sea, el otro es muy tarde, peligroso Te llevo a morir a la mañana Quiero que te quedes Para darnos calor Y no prender la estufa Porque está muy caldo el gas Quiero que te quedes Haciendo cucharita Conmigo Y no prender la estufa Y no prender la estufa